Aprender un poco es muy peligroso. Bebe con ganas o no pruebes la fuente de piorrilla. Eso dice el poema. Yo compriendo su significado. He bebido con tanta fruición que mi alma se lamenta por el dolor de lo pasado. Y el dolor de lo que está por venir. Temo que pueda volverme loco. Mundos. Guerras. Almas. Todo destruido por los viajes que nuestra locura ha provocado. Solo que ahora, ahora que entiendo el camino de masacres y sacrificios que nos espierra. Y lo mucho que la mente de Daliman habrá sufrido a causa de ese conocimiento. Me da pena. A partir de hoy, la carga me pertenece. Sé lo que hay que hacer. Y quién debe hacerlo. Espero que se apiaden de mi alma. No! No! ¡Suscríbete al canal!